La voz del artista que nació en Juan Caberica Llevando sus canciones por todo el Perú, América y el mundo Walter Sánchez Yauri Casa, el diamante andino Y su orquesta, la luz del Perú Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me confesió que te siga amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me confesió que te siga amando Esa es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Han pasado los años que sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Para nuestro hermano, el alcalde de la municipalidad provincial Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me confesió que te sigo queriendo El tiempo me confesió que te siga amando Esa es mi suerte Han pasado los años que sigo queriendo A veces dejo la puerta entreabierta Han pasado los años que sigo queriendo A veces dejo la puerta entreabierta Humberto, Alcalde de la puerta entreabierta Humberto, Maldonado y esposa Aidea arango Así es la vida Se sufre pero se atreve Jaca y aquistalla Ahora sí Te llevaste toda mi vida La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormía entre mis brazos y atrás mis hijos y nuestra casa te espera Te llevaste toda mi vida, la flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormía entre mis brazos y atrás mis hijos y nuestra casa te espera Vamos, Reynaldo Vidal, Bolivia y todos tus hijos Milagros, Karina, Sergio, Susa y Cindy Ay, 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 Chayne, Chantel, Chayne, Chayne Vamos, vamos Diamante Andino, todos los peruanos estamos contigo De la inspiración de Carlos Nayo Paz, solamente un amor Éxitos y tan solamente éxitos Diamante Andino ¿Quién podrá llenar para curar las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá llenar para curar las heridas que hay en mi corazón? Lo busqué Por aquí y por allá Y no ayer, jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanar este dolor Baila, baila Baila, baila Teófilo Apeña Cano Mira que ella está conreída Sarita Apeña Esa vueltecita Laura Santibáñez Mesa Así nomás ¿Quién podrá llenar para curar las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá llenar para curar las heridas que hay en mi corazón? Lo busqué Lo busqué Por aquí y por allá Y no ayer, jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanar este dolor Solo su precioso amor Mis heridas las curó En sus brazos fui a liar El amor que yo te di Solo su precioso amor Mis heridas las curó En sus brazos fui a liar El amor que yo te di Ponca de Vica, tierra del mercurio Donde se encuentra amor verdadero Para mi gente linda de Mollepampa, Coca, Cinto, Castro, Vileina y Crapos ¡Faltos recuerdos! Tú serás mi pastillita que alivia este dolor Yo serás la agujita que marca tu corazón Tú serás mi pastillita que alivia este dolor Yo serás la agujita que marca tu corazón Mi gente linda de la empresa vinera Club Colorado Así Orlando Salazar Quispe Yugo Manaje Póstumo Andrés Salazar Quispe Mi grandes amigos de la revista C.P.L.I.P. ¡Vamos yo, Minayes! ¡Ay! Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Esto no me interesa Tu amor no vale nada Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Esto no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Y ahora me encuentro feliz En otros brazos Feliz de por que te fuiste Y ya no vuelvas más ¡Eso! Juliaca Uno Desaguadero Recuerdos lindos Sí o no Alfredo Noal Calarico Baila con tu engreída Milagritos Noalca Con el vieran Yandino En la costa Sierra y Silva Así bailamos Te alejaste Me dejaste No te importa Mi cariño Ya no vuelvas A buscarme Tu amor No vale nada Te alejaste Me dejaste No te importa Mi cariño Ya no vuelvas A buscarme Tu amor No vale nada Y no vamos a Uramatambo Wilmen Martínez Canchari Esposa Y ahora Urbina Pariona Llegamos Al hermoso pueblo Cantará Así Ángel Cuba Quirón Unir Amar Un mal de amor Guaylas Guaylas Y más guaylas Con las palmas Con las palmas Arriba Un par de cervezas Quiero tomar Para olvidarme De tu mal amor Un par de cervezas Quiero tomar Para olvidarme De tu mal amor Porque se fugó Con mi corazón Porque se burló De mi dulce amor Porque se fugó Con mi corazón Porque se burló De mi dulce amor Por donde vaya Nunca encontrará Un amor sincero Como le vi Por donde vaya Nunca encontrará Un amor sincero Como le vi Amores cariños Se encontrará Pero será todo Por interés Amores cariños Se encontrará Pero será todo Por interés Para mis padres Vidal Sánchez Garadito Y Lucila Yauri Casa Por Pusicancha Pilpichaca Guaytara Guancabalica ¡A la duro! ¡A la duro! ¡Así! ¡Joder! 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 No quiero seguir sufriendo Por ella Quiero olvidarme De su mal amor Cantando Bailando Yo encontraré Otro amorcito Yo encontraré No quiero seguir Sufriendo Por ella Quiero olvidarme De su mal amor Cantando Bailando Y engolveré Y con el tiempo Seré feliz ¡Vamos a Patea Juan de Ramos! ¡Y toda la gente linda De la empresa De pollos y pariadas! ¡En la mar! ¡Vamos! ¡Ahí en la Huanca Cerro de Franco! ¡Así! 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 ¡Sí! ¡Sí! Llegó el Santiago Si te vas Yo me voy ¡Ala! 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 ¡Ahora sí! ¡Con el diamante al vino! ¡Una vueltecita más! ¡Ala! 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 ¡A! ¡Ala! 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 ¡Ala!